Bienvenidos y bienvenidas al taller gratuito de psicología y autoayuda deja de sobrevivir y vive Bien, voy a comenzar presentándome para aquellos que no me conocéis Soy Manuel Luis García Raposo y aquí podéis verme en la foto y este es el portal de autoayuda.es En el portal de autoayuda.es es el portal de referencia de todo el proyecto conciencia.es y en este portal va a ser en el que se va a trabajar todo Entonces voy a hacer una presentación muy rápida del portal antes de introducirme al taller de psicología y autoayuda Bien, en este portal lo más importante es lo siguiente Primero las redes sociales, os invitamos a que os deis de alta en todas las redes sociales el Linkedin o Linkedin, en Youtube, en Google Plus, en Facebook, en Twitter y en Instagram Bien, también es importante que os deis de alta en el boletín gratuito y de hecho me consta que lo habéis hecho porque precisamente se puede acceder a este taller de psicología precisamente cuando uno se apunta o se suscribe al boletín gratuito de psicología y autoayuda que abreviando hemos llamado BPA Ok, lo que habéis hecho ha sido pues introducir el nombre, la dirección electrónica y habéis tenido acceso al curso taller, deja de sobrevivir y vive Bien, es importante cuando tengáis tiempo que vayáis viendo todas las pestañas Aquí en la pestaña Manuel Luis pues está todo lo referente a mí podéis ver pues una especie como de nota de prensa o de currículum online ¿Vale? Los interesados pues le echáis un vistazo Aquí también podéis ver una serie de vídeos O sea que el material no solamente está escrito también está en... hay contenido multimedia Aquí hay una presentación oficial mía Aquí está la presentación oficial del proyecto internacional con ciencia.es Y aquí pues hay un spot publicitario del manual de psicología y autoayuda Tenéis un canal de vídeo en Youtube al cual podéis acceder tecleando en cualquier navegador autoayuda.tv Aquí tenéis horas y horas de vídeo todo complementario al taller que vais a hacer hoy también complementario al libro o mejor dicho el manual de psicología con lo cual hay mucho material disponible y gratuito que os invitamos a que veáis y por supuesto pues suscribiros también al canal para recibir todas las actualizaciones El boletín gratuito ya los habéis inscrito Hay un blog de autoayuda.es en el cual se publica con regularidad bueno pues artículos de todo tipo Con respecto al boletín quiero decir que vamos a hacer publicaciones mensuales una o dos como mucho porque cuando manejamos correo electrónico tenemos muy claro que no queremos incurrir en una política de spam ¿Vale? Entonces en ese sentido solamente vais a recibir pues los boletines y de vez en cuando algún que otro correo o notificación Toda la información del proyecto conciencia.es está aquí Aquí hay también una pestaña de contacto y de preguntas frecuentes el Frequently Asked Question y aquí tenéis pues todas las formas que tenéis de contactarnos empezando por el propio correo electrónico que por cierto es muy intuitivo es info arroba autoayuda.es y bueno pues aquí tenéis todas las redes sociales y como aquí indica pues aprovecha y date de alta en nuestras redes sociales Luego hay una serie de pestañas ya son secundarias las vais mirando si queréis Hay también un área de prensa preparada especialmente pues para los periodistas aunque también hay mucha información útil para aquel que quiera mirarle y entender en profundidad todo lo que es el proyecto y finalmente pues está la tienda online donde podéis adquirir los productos y servicios de autoayuda.es y del proyecto conciencia.es Bien pues vamos a comenzar con el taller que tenemos pendiente El taller se llama Deja de sobrevivir y vive y vamos a empezar con una imagen que como ya sabéis vale más que mil palabras Bien, desde el punto de vista antropológico y sociológico somos como el hámster es decir, somos unos seres humanos unos mamíferos que vivimos en una rutina en una rueda diaria en una zona de confort en un sistema de creencias y prácticamente siempre estamos ahí y haciendo lo mismo por eso es tan gráfica pues esta demostración que nos regala Loki Loki empieza a dar vueltas en lo que sería su zona de confort su sistema de creencias lo de siempre y lo hace una vez y otra y otra y otra de vez en cuando se para mira, piensa, observa pero vuelve a los mismos hábitos y lo hace una vez y otra y otra porque Loki igual que nosotros se siente cómodo en su círculo se siente cómodo en su rutina que consiste en hacer siempre lo mismo descansa pero vuelve a hacer otra vez lo mismo y pasa un minuto una hora un día un año una vida entera y siempre estamos haciendo lo mismo esto es lo que llamamos en los humanos vivir dentro de la zona de confort o de nuestro sistema de creencias Loki a veces se para porque la vida le obliga y a veces parece que piensa pero cuando parece ser que va a salir de la rueda nuevamente vuelve a los antiguos hábitos y otra vez vuelta a empezar o de nuestro sistema de creencias que la vida le obliga a ir a la rueda a la rueda a la rueda a la rueda Gracias.